Decirle vamos al 2x2 mi hermano Y arranca la pelea Fazeb que ha tenido un buen sekai últimamente A ver si puede hacerme ella ante ese Steve tan fuerte que tiene en este momento Es el bueno de Bayo mi querido Luke Claro y ahora Bayo ingresando con el Steve a primera mecha Bueno nunca he visto un Steve contra un shot A menos que bueno en otros videos de ellos pero Pero bueno ahora Puede ser que Fazeb le saque un buen stock A un porcentaje decente Ahora Forward smash Falta Ahora Quise ingresar pero creo que Shoryuken salió por mi zompe Se hizo la bala Quise hacer el long smash Pero le salió el reversal down Ahora Bayo le toca jugar con más paciencia Porque recuerde que está jugando Steve Así que puede hacer su torre de bloques Y se puede ir a la esquina Y bueno ya por acercarse Fazeb Bueno le terminó cayendo el jumpy Ahora Ahora Bueno Fazeb está entrando de buenas maneras ahora y ahora es la pila útil va a querer seguir a no obtiene el taxomaki el feir le gana en interacción al taxon más bueno quiso pintar con un foo a él creo va a querer y bueno el otro va a querer terminar ganándole otra vez no hay falla de nuevo yo que no no acabando rápido las cosas no tiene intención de hacer esto muy largo y baila bebé baila la música que fue de mayo pensé que iba a haber show chicos pero eso vamos a escuchar media hora de historia ojalá pase pueda ser media en test de kazuya recordemos que si kazuya de mayo no está tan pulido como todos los demás personajes aún así es fuerte pero vamos a ver si puede hacer magia eso podría ser todo y efectivamente pase de nuevo termina quitando la primera stock acaban de confirmar la doria app smash pase tiene que venir acá a pararse fuerte y demostrar que también puede contra los grandes un miss input de parte de mayo no continuó la secuencia doria 88 por ciento en el marcador de pase tiene que pensárselo bien buen bunker bien colocado de parte del jugador de keg en estos momentos pase con toda la presión encima puede matar efectivamente pase llevándose el estado de mayo contra todo pronóstico pase me está haciendo magia en estos momentos podría terminar al menos quitándole un juego a mayo si utiliza bien las cartas eso va a ser todo no lo es por muy poco no tiene que no falla mayo eso debería ser todo y efectivamente lo es pase tiene la oportunidad de conseguir una victoria sobre varios al menos sólo un juego buen parry de parte de pase que aún así es castigado por mayo que están fallando los inputs buen bunker de parte de pase 20% de una sola patada tiene que tener cuidado ahí tatsumaki rando que hace media pase que puede venir por la gloria al menos una partida al gran mayo eso debería ser todo y no lo es por muy poco eso va a ser todo lo está dejando vivir mayo como siempre bien confiado puede robarle la partida le puede sacar un juego pase lo ha dejado vivir tiene todo el caldo encima puede ser pase a mayo le gustan las emociones fuertes en estos momentos lamentablemente lo terminan cazando y se acaba el sueño de hacer y se acaba el sueño de paseo y eres un maldito perro loco eres un maldito perro loco como si es un maldito perro loco y